Quise venirme desde Bogotá a mirar cómo van progresando o avanzando las obras relacionadas con la inauguración de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar. Acabo de aterrizar y me vine directo a la villa a efectos de mirar y debo decirlo, en primer lugar, la preocupación que tengo porque estamos a puertas de 84 días y observo que las obras aún están en ejecución. La idea de la Procuraduría y la idea de venir es tratar de conversar o hacer las mesas necesarias para que el 24 de junio, que empiezan los Juegos, todo esté listo. Ojalá sea así por el bien del país y por el bien de la ciudad. Lo que haya que hacer lo vamos a hacer porque, repito, la preocupación que tengo es que son más de 2.000 jugadores y equipos, grupos que van a estar en esta villa y no veo todavía la consistencia de la construcción para que ellos puedan estar con la tranquilidad y la serenidad que necesitan para triunfar en el ejercicio de sus Juegos en todos estos muchachos y toda esta juventud. La Procuraduría está encima de estas obras y garantizando que se cumpla y que se dé toda cabanidad para cumplirle al país. Nosotros venimos trabajando desde hace rato. Hace siete meses. Estamos encima de las entidades encargadas de hacer que estas obras se cumplen y se construyan a tiempo y seguimos cada día más encima para que podamos entregar, le puedan entregar las entidades responsables, las construcciones y el equipamiento suficiente para que haya unos Juegos Bolivarianos tranquilos y para que todos disfruten de esa gesta deportiva que comenzará en junio de este año. Reitero, mi preocupación es más grande ahora que estoy aquí físicamente, pero haremos lo imposible para exigir como institución de control el cumplimiento de los compromisos para que los Juegos se realicen. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro. Ya hackeé la página de la universidad. Esta semana me gradué. Eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar cien barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi novia. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! ¡Anda! Ahí doy, tío. ¡Arro!